¿Y si no nos lo vemos? ¿Y todo queda en palabras, melodías, promesas y acciones tardías? ¿Y si el avivamiento que tanto clamamos se convierte en un eco de nuestros sueños aplazados? ¿No puedo pensar que aquello construido con sueños ideales termina siendo ruinas y museos de historia y de arte? La arrogancia y la comodidad nos roban aquello a lo que fuimos llamado sustituyendo el reino por la separación olvidando que el primero es el último y el mayor es siervo el menor creo fielmente que la opción de la comodidad no es aquella que responde a mi legado hacemos un llamado para defender la tierra, la herencia y lo que fue nuestro a base de conquista a los valientes y virtuosos que en sus trincheras esperan la voz con familias para toda la vida con firmeza defenderé mi fe y la razón por aquel que cambió mis días y si bien no por nuestros hijos que no esperen menos que la más grande batalla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!